Cordial saludo, el día de hoy les presentaremos una investigación que tiene que ver con la relación entre la práctica turística y la transformación del espacio público en el centro histórico de la localidad de Usaquén. Esta es una investigación llevada a cabo por mi compañero Brian Martínez y quien les habla, Karen Galeano. Somos estudiantes del séptimo semestre del programa de turismo y pertenecemos al semillero de investigación Pluriverso. El orden que va a llevar esta presentación inicia con una pequeña introducción para luego dar paso al planteamiento del problema. Posteriormente hablaremos un poco acerca de los objetivos así como de la metodología aplicada para la investigación y finalmente haremos cierre a la presentación con unos resultados preliminares. Inicialmente se debe destacar que el espacio público es un aspecto de gran importancia para la ciudadanía. Este permite los datos compartidos, la diferenciación y la realización de distintas actividades de tipo recreativo, entretenimiento, para la cultura, como lo son la música y las artes, e incluso la protesta ciudadana. Aspectos de la expresión social que permiten la interacción entre los mismos habitantes y eventualmente afectarán su calidad de vida. Es por eso que el turismo se ha convertido muchas veces en un impedimento que desplaza a la comunidad y no les permite tener un sentido de pertenencia y apropiación por estos espacios. En el caso específico del centro histórico de Usaquén es un lugar de gran importancia histórica, cultural y gastronómica, lo cual motiva a grandes masas de turistas y visitantes para realizar actividades turísticas en este espacio. Por lo cual es importante identificar y analizar las dinámicas que se presentan en este, pues también se ha evidenciado que existe una gran preocupación en Usaquén por parte de la comunidad local y otros entes por el uso en adecuado del espacio público, lo cual puede afectar la calidad de vida de sus habitantes. Y luego que se plantea la siguiente pregunta, la cual es, ¿cómo se manifiesta la relación entre la actividad turística y la transformación del espacio público en el centro histórico de la localidad de Usaquén? Pues como investigadores tuvimos un acercamiento documental en el cual logramos evidenciar que en muchas ocasiones los gobiernos locales aplican políticas que suelen adecuar el espacio público para la realización de actividades turísticas, así como también se presentan otras dinámicas y tenencias marcadas donde el espacio público se ve degradado por la realización de las mismas actividades en mar. Es por eso que es de gran importancia realizar esta investigación para identificar cuáles son las consecuencias de la relación que se puede encontrar entre la actividad turística y el espacio público, cómo estas transforman el mismo y además, pues, cómo se pueden combatir estas problemáticas. Bueno, ahora les hablaremos un poco acerca de los objetivos planteados para la investigación. Iniciamos con nuestro objetivo general, que es identificar la relación que existe entre la actividad turística y la transformación del espacio público en el centro histórico de la localidad de Usaquén. Esto, pues, debido a lo que ya mi compañero les mencionó. Posteriormente, nos hemos planteado tres objetivos específicos, cada uno de ellos ha sido planteado para, pues, resolverse de manera ordenada o cronológica con el fin de que, pues, la investigación de los resultados pertinentes. Entonces, pásalo, por favor, les presentamos nuestros objetivos específicos. El primero de ellos es reconocer aspectos que vienen influyendo en la transformación del espacio público del centro histórico de Usaquén. Este primer objetivo consiste, básicamente, en que se van a definir cuáles son los hechos más importantes que han venido influyendo en la transformación de este espacio público para identificar de esta manera qué cambios causaron, pues, estos hechos en el territorio, ¿no? Esto se va a hacer a través de la recolección y la interpretación de diferente información que sea extraída, pues, de diferentes registros, así como de producción textual, que contenga, pues, datos acerca de diferentes hechos importantes ocurridos en este territorio y que, pues, a su vez hayan sido determinantes para la transformación del espacio público de este centro histórico. Luego tenemos nuestro segundo objetivo, que consiste en distinguir la percepción de los turistas y operadores frente al espacio público del centro histórico de la localidad de Usaquén. Este consiste en un trabajo de campo en donde lo que se hará es cuestionar a los turistas, operadores, residentes y transeúntes acerca, pues, de diferentes aspectos, como son las motivaciones de los turistas para visitar esta zona, también acerca de la afectación paisajística que ocasiona, pues, el número de turistas que llegan también allí, entre, pues, otros datos relacionados a la percepción desde distintos puntos de vista del espacio público, ¿no? Esto, pues, para determinar las dinámicas que estas poblaciones producen en el centro histórico de Usaquén, como ya lo mencioné dentro de la explicación del objetivo, esto se va a llevar a cabo a través de métodos como la observación, entrevistas, encuestas, y, pues, también con ayuda de la recolección de información brindada por diferentes entidades locales y distritales. Finalmente, nuestro tercer objetivo es establecer las dinámicas turísticas que vienen interviniendo en la transformación del espacio público en el centro histórico de Usaquén. Este objetivo consiste básicamente en contrastar las conclusiones obtenidas en los dos objetivos anteriores, es por ello que, pues, les mencioné al principio que era importante que cada uno de estos se desarrolle de manera ordenada o cronológica. Este tercer objetivo, pues, estas conclusiones para finalmente obtener los resultados de cuáles son estas dinámicas turísticas que se presentan en torno al centro histórico de Usaquén y si estas existen, de qué manera se presentan y cómo influyen en la transformación de este espacio. La manera en que se va a realizar este objetivo es, pues, a partir de un análisis propio de los resultados obtenidos en los objetivos anteriores para, pues, llegar a conclusiones que permitan determinar, finalmente, un resultado claro de la investigación. A continuación, encontramos la metodología aplicada. Esta investigación se desarrolla a través del método descriptivo, pues, se va a identificar y analizar la realidad que ocurre en el territorio para, de esta manera, reconocer cuáles son las dinámicas que se puedan presentar y cuál es la relación que existe entre el turismo y el espacio público, así como qué es lo que ocasiona su transformación. Esto se va a analizar de acuerdo al enfoque cualitativo, pues, a pesar de que se van a hacer encuestas y entrevistas, su análisis va a ser totalmente cualitativo, donde, pues, se van a utilizar técnicas de recolección y análisis de la información, como lo son las encuestas y la observación, de acuerdo a las necesidades de la investigación y el objeto de la misma. Bueno, continuamos, entonces, con nuestros resultados preliminares. En este caso, consisten, pues, en esta matriz que nosotros hemos realizado, así una matriz que hemos usado para recolectar diferente información bibliográfica y documental acerca, pues, de temas relacionados con el objeto de nuestra investigación. Para realizarla, utilizamos diferentes categorías con el fin de, pues, ordenar adecuadamente estos trabajos encontrados. Entonces, algunas de las categorías utilizadas fueron la base de datos en las que se consignan estos trabajos, el método de búsqueda utilizado para, pues, poder encontrarlos, así como el año de publicación y el nombre de los mismos trabajos, ¿no? Estos que podemos ver en pantalla son algunos de los que hemos logrado sistematizar y son, pues, los que están más directamente relacionados con estas tendencias y dinámicas que ya mencionó mi compañero anteriormente. Para recordarlas un poco, dos de las tendencias son que, por un lado, pues, algunos gobiernos utilizan diferentes políticas con el fin de hacer cambios en espacios públicos y, de esta manera, poder realizar allí actividades turísticas. Esto se realiza o de la mano con la comunidad o excluyendo a la misma, dependiendo, pues, de los diferentes casos. Y esto tiende, pues, un poco a convertir estos espacios en lugares de consumo, ¿no? Y, por otro lado, otras de las tendencias es que, pues, se evidencia que el espacio público también se ha degradado, pues, por su mal uso y dentro de esto se incluye muchas veces la práctica de la actividad turística en masas. Entonces, esto, pues, sería básicamente lo que concierne a nuestros resultados preliminares por ahora en la investigación. Finalmente, cabe destacar que esta investigación se hizo también bajo el marco del proyecto Interfacultades que lleva por nombre El Espacio Público como Hábitat, su análisis desde la perspectiva de género. Este es un proyecto dirigido por Andrea Milena Urbano, que tiene como co-investigador al docente Miguel Ricardo Landines y, a su vez, también está apoyado por el Grupo de Investigación, compuesto por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, con su programa de delineantes de arquitectura e ingeniería, y también por la Facultad de Ciencias Sociales, con el Grupo de Investigación Sociedades, Territorios y Turismo. Esto, pues, sería todo por la presentación del día de hoy. Muchas gracias por su atención.